61 kilos, el surdito, ahí está apareciendo, con Walter Rodríguez vestido de azul, con Coti Cuello. Toda la preparación, toda. Ahora el surdito de las dos. Arriba, hermanos, el surdito de las dos. Arriba, de azul, tranquilo, caminando lentamente, pasando por delante de su gente. El tigre, su opodo, es hincha de gimnasia. ¡Rodido de gimnasia! Este combate avalado por la federación argentina de Vox, tendrá tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Le vuelvo a dar la bienvenida a Darletro, Jorge Cladera. El rincón rojo pertenece a Escasena de Obrigo. Y el azul, para el hornero, el señor Nicolás Velázquez. ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Paparito! 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 ¡ Gracias.